Ya no sonrío Ya no sonrío Se arregla toda Si yo a la discoteca siempre baila sola Y a todo el dedo hay igual Pero sigue en moda Sorprende como fue Chaca rompe ola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo Morte a todas horas Ay, 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 ay Y ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Cuando bailes sola Ay, 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 ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Morte a todas horas Ay, 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 ay Y ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Cuando bailes sola Deparada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se mira y pierde sentido en la salida Esaustia de pasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más A pesar de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño para que te dan sola Que hizo utilizarte, robarte de toda corazón inocente, de tu mala hora ¡Eletro la tiro! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo, muerte a todas horas ¡Ay, ay, 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 vuelve a bailar conmigo, murmurá ingresor Ay, 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 quiero bailar contigo, muerte a tu brazo, ay, 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 voy a bailar conmigo, no bailes sola Ya no sonríes más, te arregle a todas, te vio a la discoteca, siempre baila sola, ya tú el leo al igual, lo sigue que muda, se prende como fuego, chocaron, perro, ay, 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 quiero bailar contigo, muerte a tu brazo, ay, 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 Pueden a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más de todas las horas Ay, 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 ay Pueden a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfabada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se mira y pierde el sentido en la salida Ensausta de pasivas, cansada de mentiras No quiero bailar mamá Princesa de mis sueños se ve tan mona Dime quién te hizo daño para verte tan sola Quién quiso utilizarte, robarte de toda Corazón inocente de tu mala hora Electrola en tiro Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más de todas las horas Ay, 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 ay Pueden a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más de todas las horas Ay, 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 ay Pueden a bailar conmigo, tú no bailes sola Y ya Y ya